Lo sigo viendo bastante parejo, con muchas ganas, como siempre, Cristian acá a Villarreal y Walter trabajando de contra, bien caminando hacia sus laterales y conectando golpes también, pero conectando también, quizás no de forma tan ordenada Cristian Villarreal, pero con muchas ganas y eso suma puntos. Perfecto, bueno, una nueva información, pautado 28 de noviembre en Quebec, Canadá suena el ex campeón mundial superliviano OMB, Kendall Holt, como rival de nuestro Marcos, el chino Maidana quien de esa manera podría realizar su primera defensa de la corona superliviano AMB como semifondo del duelo Lucian Butte y Librado Andrade. Una nueva información que involucra a nuestros boxeadores argentinos que están por el mundo. La verdad que cada vez le tengo más fe a nuestro boxeador nacional, como que se está reiniciando de vuelta una nueva camada de muy buenos boxeadores, como es este chico Maidana. Maidana, bueno, vamos a la tercera vuelta, la última. Exactamente, que ahora miren cómo están trabajando con muchas ganas, va al frente, Cristian Villarreal está llevándolo por delante, a puro corazón, más que nada. Igual, el duelo, digamos, el resultado de este duelo viene y va, Juan Carlos, como una moneda está parada del canto, ¿verdad? Porque por momentos saca a lucir su técnica, Walter, acá trabaja muy bien de contra, conecta buenos golpes, pero ahí está trabajando muy bien Cristian Villarreal, le quita el cabezal de un golpe. Ajá, ahí muy bien el referente. El referente, llamándolo a un rincón neutral. Rincón neutral, como corresponde. Exactamente. Tiene que hacer ese tipo de docencia, ¿no es cierto? Claro, eso hay que enseñar a los chicos de un principio para poder saber trabajar cuando hay un árbitro aferrado arriba. Tal cual. Pues no es lo mismo cuando hacen con esos boxeros que sube cualquier refre que permite todo. Por supuesto. Aprovechamos esta laguna que nos ofrece la pelea. Nogoyá, hoy, medianos, Cristian Ríos, Fernando Bataglia van a combatir. Y el costarricense, crucero, Charles Rodríguez con Alberto Maciel. La hectorita, peso liviano, Erika Navella Farías, que viene invicta en el campo rentado. Se enfrentará a Paula Morales. Y el superliviano, Martín Labomba Escobar, frente a Gustavo Bermúdez. Es un duelo que organiza, unos combates organizan, Nogoyá, Entre Ríos, el promotor Ferraro. José Ferraro, un gran amigo. ...de las armas en este campo profesional. Ojalá que vaya muy bien porque lo merece el boxeo nacional. Que se vaya habiendo más promotores de boxeo y como buena persona que creo que... Sí, sí, seguro. Tengo un trato cotidiano con él y no me une ningún tipo de nada comercial con él. De nada. Y realmente lo conozco como persona de buena fe y con ganas de ser bien. Es el tema de boxeo. Sí, yo también tuve la oportunidad de hablar con él en varias oportunidades. Y por suerte, o sea, se avisó era un buen promotor de boxeo. Tal cual, tal cual. Ahí estamos volviendo. Ya va a dar el pase el árbitro de Ayunta y volvemos con el último round. Ahí salió Cristian Rodas llevándolo por delante como es su costumbre. Sí, señor. Aunque recibe ahí un combate muy parejo. Muy, muy parejo. Y otra vez se le está cayendo. ¿Cuál crees, Juan Carlos, que puede ser la causa ahí? ¿Lo han ajustado mal? ¿Le queda grande? ¿Y cómo es? Quizás el cabezal, una vez que está mojado, está húmedo, queda resbaladizo si no es un cuero bueno. Por la transpiración, decimos. Exactamente. Ajá. Por más bien ajustado que esté, por ahí patina. Pero eso, si tenemos un cabezal bueno de cuero, de corte o algo bueno. Seguro. Se adhiere el cuero contra la piel cuando está húmedo. Aprovechamos de hablar de corte y hablar también de nuestro amigo. Exactamente, Ramón Cairo, que la vez anterior no pude saludarlo. O sea, un muchacho que aprecio mucho y que hace mucho por el boxeo. Uno de los mejores fotógrafos de la generación argentina de boxeo. Tal cual. Juan Carlos, otra más. Sí, por favor. Sí, tal cual. El tucumano de Chicligasta, radicado en Salta, el campeón sudamericano welter Luis Carlos Abregú, le ganó por knockout en el cuarto asalto al ex campeón argentino super welter Diego Díaz Gallardo. Y a partir de ahí, le ha salido aparentemente en estos días una chance por una eliminatoria mundialista frente a Joshua Kotley, estadounidense, o Delvin Rodríguez, también estadounidense, para octubre o noviembre. Si llega a superar ese duelo que estaría pautado por estos días, podría retar al campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo, de la FIB, el sudafricano, y ahí agarrate, Isaac Lachguayo. Muy bien. O más o menos así, digamos. Más o menos así. Pero es el campeón mundial sudafricano, ¿no es cierto? Para eso todavía le faltaría a nuestro Potter Abregú, que está invicto en 28 peleas. Un gran, gran boxeador. Con 23 knockouts, le faltaría superar esa otra dura eliminatoria. Pero lo tenemos absoluta fe. Juan Carlos, en ese peso está Héctor Saldivia también y está Sebastián Luján. Por eso digo que está progresando mucho el boxeador nacional nuevamente, tenemos muchos. En cada categoría prácticamente tenemos una figura. Sí, sí. Cosa que nos pasaba hace muchos, muchos años. Tal cual. Ahí salió este combate terrible, como salió acá Cristian Villarreal a llevarlo por delante. Un poco desordenado para mi gusto, pero las ganas las tiene. Sí, ahí va, ahí va. Ahí va y trabaja y recibe unas contras, pero igual sigue. Están trabajando con mucha fuerza los dos boxeadores. Qué pelea, qué intensa, Juan Carlos. O sea, tal vez hay errores, digamos, en la ejecución. Exactamente. Es muy guapo Cristian Villarreal. Este chico si aprendería a boxear, sería un boxeador muy difícil de combatir. Final, final, final. Final de ese combate. Bueno, ahora vamos a esperar el resultado. Me parece el asunto va y viene la pelea con Carlos. Sí, la vi muy, pero muy pareja. Uno hizo lo que sabía ser boxeador, técnico, trabaja de contragolpe. Y Cristian lo que él sabe, ir para adelante, siendo un boxeador muy nuevo. Tiene mucho por aprender. Este chico si aprendería a boxear un poquito más, va a ser un boxeador muy difícil de ganar porque es muy guapo. Seguro. Ahí tenemos, va buscando las tarjetas de Ayunta, se las están dando los jurados, se las va a entregar al fiscal Rilo, nuestro amigo Rilo. Exactamente. Roberto Rilo, fiscal de la Federación Argentina de Box, que también ahí hizo las veces de jurado. Sí. Junto con Ferrillo y Weinemann, que fueron los otros jurados, Juan Carlos. Ahí estamos esperando el fallo y vamos a esperar que nuestro amigo, el presentador Rami, excelente amigo y mejor profesional, pueda subir para dar el fallo en las tarjetas. Pero, si te parece, Juan Carlos, ¿me dejas? Por favor, por favor. Bueno, bueno. No lo queremos atoxicar, pero estamos tratando de buscar los momentos en los cuales hay algún tipo de hueco, de bache, para no molestar cuando estamos dando la pelea en sí. Y tratamos de buscar el momento en donde darle formación, porque es muchísima de boxeo argentino en el campo argentino internacional. Tenemos Jesús Cuellar, invicto, nueve ganadas, sin derrotas ni empates, es representante argentino amateur, radicado en Vicente López. Le ganó el fin de semana pasado por nocaut técnico en el noveno al duro paraguayo, Víctor Hugo Cardoso, luego de derribarlo en cuatro oportunidades. Una prueba durísima ha superado nuestro amigo. Por lo general, los boxeos del paraguayo no son técnicamente buenos, pero son durísimos. Yo tuve la oportunidad de pelear con un paraguayo que no me viene en la mente el nombre. Que, por favor. Ahí está. Vamos a ver el fallo. El fallo, por favor, Enrique. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Qué espectáculo se ha publicado en los dos espectáculos hoy! Un aplauso a la gente. La verdad que se merecen el aplauso como se han brindado por el espectáculo. De este combate, por decisión unánime, el fallo es... ¡Empate! ¿Cómo debería ser? Muy bien, muy bien el fallo. Muy bien. Es un premio, Juan Carlos, a la técnica de uno y a la insistencia del otro. Y a la guapesa y la voluntad que puso para seguir trabajando. O sea, que podría llegar a ser de... Vamos al reportaje, por favor. Un empate con la presión de pelea que vamos a presentar. Que ellos mismos, mejor, se vayan presentando los tres presiones de pelea. ¿Nombre? ¿Dios? Muy bien. ¿Nacio? Muy bien. ¿Vos? Sí. ¿Qué salga un poquito más? Muy bien. A ver si tú eres de esta pelea. ¿Qué jugáron? ¿Un gusto? Sí. ¿Qué jugáron? ¿Qué jugáron? ¿Qué jugáron? ¿Qué jugáron? ¿Qué jugáron? ¿Qué jugáron? ¿Qué jugáron con el cabezal? Sí. Sí. Un pequeño problema. ¿Qué jugáron? Estuvimos bastante nerviosos. Sí, nada. ¿Y la roca de patada? Sí, sí. Quárate a hacer cosas. Son cosas para corregir, ¿no es cierto? Sí. Porque cuando tienes unas cuatro peleas. Sí. Bueno, venía un poco mal con eso, también el gimnasio, el entrenador, no lo sé, yo era entrenador y hubo un suerte. Muy bien, ¿qué crees que te faltó para vos? Es un poco más de... de cabezada, digamos. Se me rompió el cabezado. Siente un poquito nervioso. Perfecto. Por ahí se mantiene a mí, sí. Está bien. Pero cuando estás bien con las penas, realmente se va a servir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir, no lo voy a decir. Y en este caso, ¿qué crees que me comparte una corona de pereza? ¡Perecita! 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 Entonces, ¿no se les podemos pedir que la primera vez que se prenda cuando tenemos un prebutante, poder irnos, estarían para nada mal, un nuevo combate en el que en corto plazo, ¿están de acuerdo con poder hacerlo? ¡Perecita! ¡Perecita! Ahí está. Se saluda. Con esta promesa de los dos incidentes combatientes que tiene un largo plazo por recordar, seguimos firmes, vamos a funcionar. Muy bien, amigos. Después de este primer bloque, vamos a la pausa. Después no se olviden. Tenemos el nocao, el olvido de Nicolino Loche. ¡Adelante! Esto es, esto es, esto es, POMSiglub. 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 POMSiglub.